La tierra es el agua caliente y después de ir a Julián, que tiene la mente buscando billetes para promesar. Se me empezó a ver dinero, los angelés trajeron, pero falta un perro que mirando el vuelo, que tiene la mente buscando billetes para mi amor. Quieren ser puestas bien, por visitarle bien, y a mi familia el precio muestro pendejos de los muertos. Se me empezó a ver dinero, y a mi familia el precio muestro pendejos de los muertos. Y a mi familia el precio muestro, y a mi familia el precio muestro pendejos de los muertos. No te voy a parar, ni a mi familia el precio muestro, mi familia el precio muestro, Llegué tumbando la puerta y el avanzar no está Llegué bien tenía la oscureza y cuando la reza volvía a tu pal Llegué bien en mi corazón, pero me doy calma Pero el tiempo fue de quince, que fueron muy duras El calor que le hizo más, y también que escucha igual El tiempo fue de quince, que en las plazas se vuelve a dar